La primera vez, parte 3. Sí, señores, ese es el chisme. Viene la tercera parte de la primera vez, parte 3. Tú tienes algo de... Y es que aún no se ha estrenado la parte 2 de la primera vez y ya queremos saber qué va a pasar con el embarazo del protagonista y cómo va a estar con Eva, qué va a suceder. Pues en la 3 van a cambiar muchas cosas, según dicen, y tendrá solo 10, 10 capítulos. Ya empezó el casting, el casting, porque necesitan meter a 6 nuevos personajes que entren a nutrir la historia. ¿Y quiénes son? ¿De qué se trata? ¿Yo puedo hacer parte? ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, entonces la primera vez, parte 3, mostraría la vida universitaria de nuestros protagonistas, porque ya se crecieron los niños. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí me están contando los siguientes perfiles de personajes. Bueno, tomen nota pues, tomen nota. Están buscando a Antonio, que es un hombre entre 35 y 40 años, que es profesor de literatura. Y por eso digo que será que nuestros amigos protagonistas llegan a estudiar literatura. Por otro lado, dice que es un manipulador de las primíparas y que además su discurso es muy popular. Bueno, segundo, segundo, ¿cómo se llama? ¿Crisis? Rarísimo. Crisis, que es un estudiante de segundo semestre de literatura. La universidad, vuélvete a ver, es el tema de la universidad, que tiene 21 años y que tiene desapego emocional. Y tendría desnudos. Ay, niña, tápese, tápese. Tres, tres. Estarían buscando supuestamente a Vandalia, una mujer de 28 años. Yo la puse así con afro, porque dicen que es súper fiestera, que va a ser artista, que es amante de la salsa y la rumba pesada. Y bueno, por eso la pongo así. También estaría en la primera vez, parte tres. Cuatro, el cuarto personaje que están buscando, tomen, apunten, se llamaría Laura, una mujer de 17 años que es extrovertida, que le va muy bien con la actuación y es muy, muy honesta, demasiado honesta. El quinto personaje se llamaría Zapata. Es un hombre de 40 años que es sargento del ejército y que no acepta que dañen la institución. ¿Será que alguno de nuestros personajes lo mandan para el ejército antes de entrar a la universidad? Ay, Dios bendito, pobrecito. Y el sexto personaje que estarían buscando se llama Pascual. Tiene 45 años y es bebedor y mujeriego, pero dice que es un ser de luz. La tercera temporada de la primera vez comenzaría a grabarse en Bogotá de septiembre a diciembre. Es lo que me cuentan. ¿Quiénes harán parte de este nuevo elenco? ¿Quiénes seguirán y quiénes no? Y los de la segunda repetirán los que acaban de llegar. Esperemos que sí, ya tengo muchas ganas de ver la primera vez número dos y también obviamente que empieza la número tres. Me encanta que este proyecto le está yendo tan bien, que lo alargan y lo alargan y lo alargan y lo alargan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustará la primera vez dos y ahora la tres? Espero sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Tú tienes algo que...